Los adjetivos posesivos, ellos le llaman adjetivos, nosotros le llamamos determinantes posesivos que es como le llamamos nosotros y los pronombres posesivos que como su propio nombre indica, sustituyen un nombre entonces, los determinantes posesivos tienen que ir con un nombre detrás Maika Maika no es un nombre, es mi coche Maika Your Bike Tu bici His es de él His watch Su reloj de pulsera Her Shoes Sus zapatos Its Cuando se refiere a un animal Its tail Su cola Our Es nuestro Our country Religion ¿No he visto a Franco hablando en inglés? Ahí va el Espíritu Santo Our Country Nuestro país Our country Vuestro Your House Tu casa Vuestra casa Y su de ellos o de ellas sería Their Party Party Si está en Inglaterra Si está en Estados Unidos Party O Entonces Cambia mucho Let's have a party Vamos a una fiesta Let's party Baby Let's rock this town Los pronombres van solo Entonces yo puedo decir This car is mine Este coche es mío Este es un pronombre Para no tener que decir This car is my car Para repetir car dos veces Tú pones un pronombre Este coche es mío Igual que en español Que son iguales los dos idiomas Son lo mismo This bike Is yours Esta bici es tuya Ole un regalo Ole 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 Esta bici es tuya Bien Ese patinete es tuyo Bien Este reloj es de él Sería This watch Ya que me he acordado Podéis ver una película Modita que se llama Watchmen ¿Lo has visto? Es de superhéroe Pero Super guay O sea Son un Superhéroes Super chulos Con Me encantó Me encantó Me quedé Y digo Es buenísima Sí, sí Son personas Básicamente Son personas Son personas Ufff Ehh 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 El mejor de la máscara Cuando está en la cárcel Me quitan la máscara Se escapa Espera, espera Vámonos Que va a venir la policía A buscar Un momento Que voy a buscar yo a uno Que me ha hecho la vida Imposible en la cárcel Los pelos de punta This watch Is His Es suyo Que es igual Carmen Créetelo These shoes These shoes Are made for walking Are Hears Hears Sustituye a her Suyos Estos zapatos son suyos De ella This tale Is It's Es de ello Del animal De las cosas Que se No habéis visto alien La primera Alien Una antigua De los años 70 En alien Tú ya Por lo visto Ya mata al monstruo No lo encuentres Ahora se habrá quedado La nave madre Y ya se escapa En una nave Y está la tía Cambiándose Y se ve por detrás Como la nave Tiene un montón De tubos así De metal Y entonces Tu parate Cambiándose Se va a mover Y se ve un tubo Como hace la cola Del bicho Y ese bicho Parecía un tubo Y se va por la tía Y tú te quedas Qué miedo Entonces Pues si esta cola No es del bicho Esos del bicho Esos del bicho Alien La antigua La mejor Luego comen Y a uno Le siento mal la comida También que verla Esa cena Esa cena está muy bien Porque no le contaron A los actores Nada de lo que iba a pasar Le dijeron Os ponéis a comer Y empezáis a hablar De lo que queráis Y al actor Que lee eso Le dijeron Que lo tenéis que hacer Le salía el bicho por aquí Entonces el tío Hace como se pone malo Ay que me duele la barriga Y los demás Se creen que está malo de verdad O sea se olvidan De que está la cámara Grabando ni nada Tío que te pasa No sé qué Estoy malo Y al tío le dieron Un de estos rojos de sangre Para que lo explotaran En un momento determinado Mientras a la tía Cuando le cae la sangre encima De verdad La tía no se esperaba Eso Y le sale el alien de barriga Guapísimo Guapísimo La colita This country Este campo Bueno este campo No este país Is ours Este es nuestro país Lo que diría William Wallace No sé quién era William Wallace ¿No? Poca cultura ¿El presidente? No Otra película que podéis ver Braveheart Está bonita Yo veo las películas En inglés Me aprendo algo ¿Alguna cosa aprendes? Claro Así luego No tienes ganas De ver más películas This house Esta casa Otro regalito Is yours Esta casa es vuestra Nos ha tocado una casa Esta casa es vuestra Y la última Podría ser ¿Quién ha montado la fiesta? This party Is theirs Esta fiesta es de ellos Vamos que la han montado ellos ¿Ve la diferencia? Ejemplo Aquí te has puesto Esto de Si usa Who's Para preguntar What? La pregunta sería Sería Who's Is this car? ¿De quién es este coche? ¿De quién es este coche? Y tú responderías It's No hay parte del coche It's mine Es mío Who's Who's This car? Yo creo que sería Who's This car Is ¿De quién es este coche? ¿De quién es esta casa? It's There's Es la casa de ellos Y ya está Venga Más que Más que